Durante la sesión pública del segundo periodo ordinario, el Pleno del Poder Legislativo avaló por mayoría de votos los dictámenes con minuta de decreto que presentó la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2010 de los municipios Nausontla, Tepango de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Xochitlán de Vicente Suárez, Acatlán, Coyuca de Andrade, El Oxochitlán, Tehuacán, Zacatlán, Soquitlán y de los organismos públicos Fondo Mixto Conacyt Gobierno del Estado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Chalchicumula de Sesma y Teciutlán. También se aprobó por mayoría de votos el dictámenes con minuta de decreto que presentaron los integrantes de la Comisión Inspectora para iniciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en los casos de los expresidentes de los municipios de Chila de la Sal, Aguazotepec y Cacholac. Por otro lado, se dio lectura de los sucursos de los diputados con licencia Blas Jorge Garcilaso Alcántara, Inés Saturnino López Ponce, Hugo Alejo Domínguez, Víctor Hugo Islas Hernández y Enrique Nacer Hernández, por los que comunican su reincorporación a esta 58ª legislatura del Estado de Puebla. Posteriormente, con 36 votos, fue aprobado el acuerdo por el cual esta soberanía se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Guanajuato, por el que se formula una enérgica protesta y respalda la determinación del gobierno federal de inconformarse por el actuar de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, el acuerdo presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano fue avalado por 36 votos a favor por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Puebla y al Ayuntamiento de Puebla a realizar la investigación necesaria para poder preservar el convento franciscano ubicado en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio de esta ciudad.